...más alto que yo. Y nunca hablamos de drogas. ¿Tendrá dudas? ¿Tendrá problemas? ¿Le hablo ahora cómo lo encaro? ¿En qué andas? El mejor momento para hablar de consumo de drogas siempre es hoy. El consumo problemático tiene muchas causas y formas de expresarse. Todos y todas somos parte de la solución. En nuestras familias, trabajos, comunidades y centros de estudio podemos construir redes de cuidados. Infórmate más en infodrogas.gov.uy Para una primera escucha y orientación llama al asterisco 1020. Uruguay previene. Así nos cuidamos. Atención, Quiñeleros. Los resultados de la pizarra directo en tu celular. Envía juego al 1234. Toda la información y resultados de los sorteos de Quiñela en tu celular. Envía juego al 1234. Recibí los resultados después de cada sorteo. Si jugaste a la Quiñela y querés saber qué números salieron, envía juego al 1234. Cuando todo comenzó compartimos un Faisán y ese día creció nuestra amistad. Aquí en Uruguay el vino es Faisán. Quiero siempre tu alerir. Quiero siempre tu amistad. Aquí en Uruguay el vino es Faisán. Un buen amigo en tu mesa. y el vino es Faisán, a tu animal RXE. Y el vino es Faisán. un día de otro GimmeCat ahice. Y el vino es Faisán. Y el vino es Faisán. Y el vino es Faisán, y el vino es Faisán. Nada más, estuvo aquí en el Uruguay, llenó tres Antel Arena y ahora se anuncia su regreso. Hablamos del argentino Fito Paez que se va a estar presentando el próximo día 9 de diciembre en la Rambla de Montevideo. Fito Paez es un artista que trasciende generaciones y va a dar el show más grande del año. Va a celebrar una vez más los 30 años del amor después del amor. El 9 de diciembre en la Rambla de Punta Carretas, frente al Club de Golf, se va a vivir una noche épica. Este recital se da en el marco del relanzamiento del disco que Fito Paez grabó junto a otros artistas. Las entradas generales de este espectáculo se ponen a la venta a partir del 3 de agosto a las 10 de la mañana. Nadie puede y nadie quiere vivir sin amor. Vamos a repasar ahora algunas informaciones destacadas. Comerciantes de la Unión realizaron una movilización silenciosa este viernes en protesta por el homicidio de una mujer tras el asalto a una joyería de la zona. El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Matías Terra, dijo que la investigación está muy avanzada y que todos los días están generando nuevas pruebas que se elevan a Fiscalía. La semana próxima quedará terminada la cañería que llevará el agua desde el río San José hasta el Santa Lucía, en el marco de las medidas y obras que se desplegaron para contrarrestar los efectos de la crisis hídrica. Se instalarán 5 motobombas y 5 electrobombas. Las primeras fueron suministradas por OCE y algunas pesan hasta 6 toneladas. El mes de julio cierra con un nuevo veranillo en el que se registrarán temperaturas de hasta 26 grados. Desde este sábado habrá un ascenso de las temperaturas hasta mediados de la próxima semana. Ya en agosto se retornará el frío con la presencia de lluvias. Un siniestro de tránsito registrado en 18 Río Negro, en pleno centro de Montevideo, entre un vehículo y un taxi, culminó con un auto incrustado en un comercio. El conductor del transporte de alquiler quedó atrapado y fue rescatado por personal de bomberos. La organización Abuelas de Plaza de Mayo identificó al nieto 133 robado por la dictadura argentina, según reveló este viernes el colectivo. Se trata de la primera restitución en lo que va del 2023. Las últimas habían sido en diciembre de 2022, cuando ese mismo mes se le devolvió la identidad biológica a dos hijos nacidos en cautiverio. Repasemos ahora los números favorecidos en la quiniela nocturna. Primer premio 876, del segundo al décimo 768, 016, 533, 273, 673, 269, 134, 954 y 080. Del undécimo al vigésimo, 136, 738, 724, 378, 220, 969, 682, 005, 157 y 568. Por reiteración para la tómbola, se sortearon los números 40, 83 y 94. Y aquí está el pronóstico del tiempo para todo el país. Esta noche el tiempo se presenta frío, el cielo claro y algo nuboso. La temperatura mínima prevista para la noche de hoy es de 6 grados. Mañana sábado estará frío con cielo nuboso. La temperatura mínima prevista es de 4 grados y la máxima es de 16. El pronóstico extendido para los próximos tres días en la zona oeste del país estará frío con cielo y algo nuboso. En la zona norte del territorio estará frío con cielo nublado. En la zona este estará frío el cielo nuboso con periodos de cubierto. Y finalmente en la zona sur del país estará frío con cielo nublado. Nos vamos señores, hasta aquí la información, hasta aquí la edición central de Red Informativa. Que tengan ustedes un buen fin de jornada, que descansen y que pasen un excelente fin de semana. ¡Gracias! Para vos que deseas más perfume en tu vida, llegó el nuevo Comfort Concentrado. Es el único suavizante con aceite de argán que cuida y trata tu ropa dejándola mucho más suave y perfumada. Con una nueva fórmula avanzada con 10 veces más perfume. Y todo con menos de media tapita por lavado. Probá el nuevo Comfort Concentrado, el perfume que mereces a un precio que no imaginás. Dedicado, presenta SD-WAN. La tecnología que está revolucionando las comunicaciones de las empresas en el mundo. SD-WAN simplifica, controla y automatiza la administración de su red. Para aumentar su disponibilidad y hacerla más segura, eficiente y rentable. Optimice las comunicaciones de su empresa y reduzca costos con SD-WAN. En Uruguay, SD-WAN es dedicado. Consulte en el 2-900-1212.